Ehh, ehh! Ehhhhh! Ehhhhh! Ehhh! Ehhhhh! ¿Cómo se llama? ¿Que tenemos una foto en el puesto? ¿Cómo se ha costumado? ¿Vengan de la foto en el chilo? ¡Mancho! Ehh! ¡Mancho! Que no mames! ¡Mancho! otta, otta , el fin de semana que esto luce otta , otta , otta oye ahora vas a empezar que este es el acontece que este es el acontece esto lo viene parate culero parate culero no te vayas mi fiesta, ya no vio porque me toman muévele loca, muévele loca muévele loca muévele guay, me lo pides me no tienes nada wey sácala, sácala si este es lo que baile suame joder, para que no parara y bueno si te vayas no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas mi cuadro un cuadro pero en pelo jajaja es el pelo jajaja es el mío no, 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 no se va a poner a mi cuñera jajaja con traje jajaja con traje jojaja jajaja yo no te vayas jajaja en el este jajaja es el pelo jajaja 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 1, 2, 3, 4